El total de combustible consumido por un avión que viaja con velocidad constante varía de forma conjunta a la distancia recorrida y con el cuadrado de la velocidad. Si un avión consume 250 litros al recorrer 230 kilómetros a la velocidad de 200 kilómetros por hora, ¿cuánto consumirá si recorre 530 kilómetros a 300 kilómetros por hora? Este problema sería de regla de tres compuesta. Ponemos primero la cantidad de combustible que utiliza el avión, colocamos luego, obviamente medido en litros de gasolina, me imagino, e imagino yo, luego colocamos la velocidad que está en kilómetros por hora y por último colocamos la distancia que está en kilómetros. Ya está. Pero a nosotros nos son muy claros y nos dicen, el total de combustible consumido por un avión que viaja con una velocidad constante varía de forma conjunta con la velocidad recorrida, acá está, con la distancia recorrida, acá está, y el cuadrado de la velocidad. O sea que esta velocidad no debe ser simplemente velocidad, debe ser velocidad al cuadrado, porque está relacionado con el cuadrado de la velocidad. Ahora sí, comenzamos a colocar los datos que el problema nos brinda. Nos dice primero, el combustible son 250 litros, ¿no? 250 litros cuando viaja a una velocidad de cuánto? Cuando viaja a una velocidad de 200 kilómetros, pero es 200 al cuadrado. Luego lo elevaremos al cuadrado. Y cuando recorre una distancia de cuánto? Cuando recorre una distancia de 230 kilómetros. Ya está. Entonces ya tengo la velocidad al cuadrado y la distancia. Lo pongo allí. Ahora, ¿qué más me piden? Me dicen cuánto consumirá, o sea que el combustible es lo que desconozco, cuánto consumirá si recorre 530 kilómetros a 300 kilómetros por hora. O sea que ahora es 300 la velocidad. Y esto es, una vez que ya tenemos ordenados los datos, debemos determinar el tipo de proporcionalidad que existe entre las magnitudes. La velocidad y el combustible, ¿no? ¿Qué relación habría entre velocidad y combustible? Mientras más rápido va, consumirá más combustible, ¿no? Para que justamente haga funcionar con mayor velocidad los mecanismos internos del avión. Allí sería directamente proporcional. Y la distancia con el combustible. Mientras mayor distancia recorra, mayor será el combustible que requiera también. Muy bien. Una vez que tenemos eso claro, escribimos las fracciones. Diríamos, en el lado de la incógnita, x sobre 250 es igual a... Como es directamente proporcional, entonces lo copiamos exactamente en el mismo orden. Sería 300 elevado al cuadrado sobre 200 elevado al cuadrado por... También directo. Entonces lo copio igualito. 530 sobre 230. Ya está. Y ahora solamente debo comenzar a simplificar para poder resolver esto. No, creo que hasta cierto punto no requerimos la calculadora. ¿Por qué? Porque 300 sobre 200, ambos al cuadrado, lo puedo juntar en uno solo. Como 300 sobre 200, ambos elevados al cuadrado. Que sería lo mismo, porque el exponente se distribuiría arriba y abajo y quedaría igual. ¿Y por qué lo puse así? Para poder simplificar. Dos ceros arriba, dos ceros abajo. Aquí un cero arriba, un cero abajo. Muy bien. Ahora, 3 medios al cuadrado, sería cada uno al cuadrado. Sería 9 cuartos. 25... 53 sobre 23, creo que no hay forma de simplificarlo. Y el 250 que está dividiendo, pasa al otro lado, multiplicando. Le voy a poner un 1 abajo para que quede un poco más claro. Y operamos todo esto. Al ser un poco difícil la simplificación, yo creo que lo mejor sería ya ingresarlo en la calculadora. 9 por 53 por 250 sobre 4 por 23. Y eso nos da una cantidad de 1296.2. Aproximadamente. ¿No? Porque allí hice un redondeo a dos decimales. Aproximadamente. Ya está. X que representaba los litros de combustible. Entonces quiere decir... Sí, esto quiere decir que para recorrer esta mayor distancia, porque es más del doble, a una mayor velocidad, necesitaría mucho más combustible que antes. ¿No? Esa sería la respuesta. Espero que esta pregunta y su solución se haya entendido y nos veamos en una próxima oportunidad. Chao, chao.